De verdad, gracias. También hay poemas de aquí y de allá. Evidentemente, en mi forma de escribir confluyen mis dos orillas. Yo tengo origen argentino, viví en Argentina hasta los 32 años y los últimos años he estado en Almería, con lo cual ya me considero una almeriense más. De aquí y de allá, hace referencia a esos poemas, que tienen un poco de cada sitio. Recuerdo del ayer donde conviven el pasado, el presente y el futuro. La calle, la casa, el campo, hasta tienen sitio los aeropuertos. Luego está la tercera parte, cotidianeidades. Se puede hablar y se puede escribir de las cosas cotidianas y sus circunstancias. Y se puede elevar esa cotidianeidad a poemas. Esto me ha valido la comparación de algunos críticos literarios. Comparándome, poniéndome a la altura de Alejandra Pizanir, sacando las distancias. Alfonsina Storni, Juana de Ibargurú o Yoconda Benin. Grandes de la literatura hispanoamericana que también supieron hablar de las cosas cotidianas. Y para mí eso ha sido un espaldarazo. Me siento muy orgullosa y emocionante. En nuestra vida cotidiana aparece el trabajo. ¿Quién puede evitarlo? La secuencia de la vida diaria. Es suena hacia la cocina donde se juece la cultura. Qué lugar tan importante, ¿no? En lugar de la casa que hay. Ahí se le produce todo. De aquí voy a leer Plantas que hablan y lluvia. Son cortitos. Plantas que hablan lleva un epígrafe de Charles Baudelaire del poema Elevación. Feliz quien vuela sobre el mundo y sin esfuerzo comprende el lenguaje de las flores y la modez de las cosas. Y dice mi poema. Estuve regando el jardín durante largos minutos y me hablaron las plantas. Me miraron a los ojos y me dijeron, sin paños calientes, que estaba equivocada. Que si te llamaba, nada perdía. Cerré la puerta a balcón y mis pasos buscaron a juanosos, teledirigidos, como quien no puede perder más tiempo tu mirada compasiva. La mudez de la casa me devolvió a la realidad. Y de lluvia, yo vengo de Entre Ríos, entre el Paraná y el Uruguay, una zona donde llueve mucho, más parecida a la Galicia. Y en Almería la he hecho de mí. Este poema lleva un epígrafe de Octavio Paz. La lluvia, piedra, sante y pelo largo. Y dice el poema. Hoy ha venido la lluvia escondida tras las nubes y ha querido hablarme de ti. No ha tenido más remedio que escucharla. Y aún sin hacer esfuerzo alguno, fue fácil oírla. Me contaba cosas. Me hablaba del mañana. Y me dieron ganas de reír. Me dibujó una sonrisa en la cara. Y salí a chapotear en cada charco, recordando incluso aquella infancia. Ella danzaba despreocupada a mi lado.